yo creo que ya estamos listos finalizamos toda la compra este hombre es mío este es el fondo de Goya no me gusta ¡Chin abrió la Inca! fue pinche Junior era tan rico el pescado ¡Ay Toli! ¡Chin abrió la Inca! ¡Buenos días! allá está el Toli con Vela agarrando sol no sabe que lo estoy grabando este Toli amaneció bien bonito en este domingo en familia que se hizo el Toli? ¡pinche Toli! pero eso es lo rico agarrar el sol a esta hora que es la vitamina D se siente agradable amaneció caliente pero en el mismo tiempo creo que está como un viento ya el tolí oh ya viene si miren la vela miren la vela le voy a amar ahorita no sé si está bien caliente amaneció caliente pero puede ser que la vela esté sufriendo ahorita le voy a amar bueno bienvenidas al canal amigas bienvenidas una vez más al canal acando con el tolí haciendo unas compras porque cada año tengo que tener así como bebidas refrescantes como Gatorade agua y me vengo a preparar para empacarle almuerzo a Junior más que todos los tres pero Junior no me preocupa más porque se gasta mucho en la escuela y es lo que andamos haciendo vamos a almorzar aquí a ver qué tal ¿qué es más? dijimos que vamos a agarrar o queso mozzarella bueno les doy una cordial bienvenida a todos y les quiero mucho y espero en Dios que todas se encuentren bien en unión familiar amaneció sexy sensual el tolí en el diario de Carolina ahorita la veo usualmente en la escuela sale mucho más caro vengo como a prepararme porque ya Junior comienza ya comenzó la escuela el miércoles pero mañana lunes ya es básicamente oficial el horario y va a estar almorzando en la escuela no había estado almorzando esos tres últimos días en la escuela pero me vine yo a preparar a agarrar jugos Gatorade agua y entre otras cosas porque en la escuela se gasta para cada almuerzo vale como aproximadamente como unos seis dólares más el desayuno y todo y por eso le preparo desayuno en la casa y voy a estarle preparando almuerzos también para que él lleve y transporte y coma ya pero bueno es domingo y no le grabé del principio porque dije no voy a enfocarme en cada domingo es lleno aquí o el aceite también verdad y está bien lleno todos los domingos y dije no voy a hacer todas mis actividades ese domingo y al rato voy a empezar a saludarlas pero bienvenidas les agradezco y espero que todas todas se encuentren bien en sus casitas aquí está y en unión familiar sobre todo andamos en el parque de entretenimiento siempre se los ha dicho mi hermano Ever que se encuentra visitando a mi mamá y sus compañeros de mi nieta Valery y mañana es independencia de México de Colombia ya pasó el 20 de julio ya pasó y el 7 de agosto se lo batalló y acá ah bueno acá estaba de visita fue el 20 de julio estaba confundida acá está el aceite que agarramos este aceite y ya creo que terminamos solo nos falta pan y finalizamos es una canción de yo arroyo confundido no yo estoy diciendo que es la independencia de Colombia pasó el 20 de julio el 810 fue y el 7 de agosto lo batalló y acá fue el 1819 más o menos ya no recuerdo la historia de Colombia todavía tanto hecho el toli pero bueno acá andamos para prepararlos para la semana lo bueno es que ya llevo lo necesario las catering y las aguas y el desayuno más que todo y bueno vamos a agarrar tunas y me había olvidado bueno ahorita la veo chao y vamos a almorzar aquí creo yo oh están remodelando flaco lo vio no hay comida están remodelando la sección de la comida y yo soñando ya con algo rico de aquí bueno la tuna y el pan creo yo ya estuvo la petición de Mr. Junior quiere llevar chips doritos y es lo que le vamos a a llevar porque le hago como su lunch bag y le pongo fruta o lo que sea pero bueno yo creo que ya estamos listos finalizamos toda la compra toda la sección de comida toda esta la sección de comida y nosotros queríamos almorzar aquí ni modo todo está cerrado pero bueno para algo mejor me imagino y nosotros rumbo a nuestra yo iba a invitar al Tully a almorzar le iba a decir no se preocupe corre por mi cuenta flaco discúlpeme me da mucha tristeza que no yo tenía ganas de una ensalada y Álvaro de un perro caliente pero bueno vamos a ir a cocinar a la casa está bien se me antoja el pescado que compramos y a ver si hago una ensaladita o algo pero bueno está bien lleno miren ya llegó de nuestro list ok gracias 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 Muchas gracias. Y, oh, les voy a enseñar, traje, ahorita les enseño mejor, ya cuando les acomode todo. Y yo creo que ya metió cositas ahí, pero no sé, nada metido, oh, ok. Solo que les quería enseñar eran los snacks, porque nunca los he enseñado. Los snacks de Junior, ya se llevó ahí a la Gatorade, la agua y todo lo que necesita. Pero yo creo que mañana les enseño cómo les preparo yo la, como una loncherita. Y el patrón está arreglando aquí, mientras yo me voy a poner a cocinar. Acá está ya el pescadito. Voy a freír esto, lo voy a hacer como sudadito y voy a hacer un arrocito, estoy picando verduritas aquí. Ok, mi amor. Sí, pero tiene que ser planchado, ¿no, papi? Ahorita la pego. Cebolla roja, pimentón rojo y anaranjado para el arrocito. En el tole se cambia esa camisa para trabajar aquí. Tan bello eso, ese hombre es mío, 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 ese hombre es mío. Suena bien rico cuando se pone a freír. Más la cebollita le da un sabor rico. Vale, le voy a agregar un poquito de salita. Y también le voy a agregar como cilantro. Para que le dé un poquito de color. Este sazón de goya, me gusta. Y acá está la vecina. Mamá, mamá, a usted le gusta esta chica de la familia. ¡Te encanta! El robo va a quedar delicioso. Delicious. Rico, rico. Creo que solo esto le voy a agregar. De zanahoria para agregarle el arrocito también. A ver qué tal, cómo queda. ¿Cómo es, flaco? ¿Cómo es? ¿Qué dijo? ¿Hanin, qué dijo? Ay, eso es que todas las tumores. Tomorrow mañana salgo de salchipapa. Con una inca. Con una inca. Es que compramos una inca. ¡Sí, abrió la inca! Fue pinche junior. Abrió la inca. Esta es bebida peruana. Y dije que iba a hacer salchipapas. Y disfrutarla con inca. Y el Toli me está haciendo una bolita. Suscriptoras. Mis queridas suscriptoras. Voy a hacer mañana salchipapa con una inca. Toli. Toli. No sea así con su mujer. Bueno, voy a trabajar ya en el pescadito. Compramos unas uvas y salieron pero bien ricas. Bien dulces, dulces. Otra bolsita de esas de sazón que trae culantro. Le agregué ajo en polvo, sal y pimienta y aceite de oliva. Y ya. Y mucho, mucho, mucho amor. No cuate de chavo, ¿no? Es que Toli. Tan bello. Él lavó. Él está lavando la refrigeradora. La limpió y sacó todo. Y está organizando ahorita todo. Bello, Pati. Me gusta cocinar en esta cacerola porque siempre... Miren, le quiero dar... Así. Se pegó. Y huele tan rico el pescado y no sé cómo darle vuelta. Es la cacerola. Ya mi arrozito está en proceso. Y ya, para comer. Un momento. Voy a hacer una... Acá está el resto. Pero eso se pegó. Ay, voy a hacer una ensalada de remolacha. La remolacha la piqué bien picadita. Y le voy a agregar... Le voy a agregar... Un poquito de... Mayonesa. Me trae recuerdos cuando era adolescente. Mi mami hacía mucho esta ensalada. Ay, qué bate, qué bate. Ensalada. Ensalada de mayonesa. Solo un poquito para darle un poquito... De sabor. Textura también. Sí. Y acá ya mi esposo ya finalizó... Con los quehaceres de la casa. Felicítemelo, por favor. Felicítemelo. Aquí. Bravo. Está bonito la tarde. Estoy cocinando todavía. Tenemos mucha hambre. Uy, esa rosita ya está, papi. Ya se coció. Sí, ya se coció. Ya terminó. Me voy a bajar y acá tengo el... El pescadito. Fíjense que en la mañana amaneció caliente. Caliente, pero a la vez como fresco. Se sentía rico, rico. Bien bonito. Yo a todos lados persigo a mi abuelita. A todos lados persigo a mi abuelita. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Cuánteme, cómo está usted. ¿Cómo están nuestras suscriptoras? Mamá. Mi abuelo pescado, guamá. Mi abuelo pescado, guamá. Ya estamos preparados. Hoy sí, porque oficialmente el lunes, que es mañana, ya empieza su horario normal. Y es su Gatorade que traen 35, que sería una por día. Y obviamente agua. Y bueno, ya estamos preparados para el 12 grado de Junior. ¿Se puede sacar a la perrita, mi amor? Junior. El amor de mi vida. El amor de mi vida ha sido Junior. Quiero que quede claro aquí y quede plasmado en mi canal. El Toli es el segundo amor de mi vida. Vela el tercero. Mi madre también. Mi hermanito. Bueno. ¿Saben qué? Este pescado no quedó como yo era deseado. Pero hay comida en casa. Hay arrocito ya. Y la ensaladita. Y es lo que vamos a estar comiendo ahorita. Cocinamos delicioso. Almorzamos rico. ¿Quién le habla, papi? Me asustó el Toli. Hola. Hola. Después de tanto tiempo. Saben que me quedé sin memoria, sin nada. Acá está la vecinita. Comimos delicioso. Y dejé de grabar porque me quedé. Tengo que editar. Ahorita me voy a poner a editar. Miren, ¿dónde yo vaya a ella? Ay, no, Dios guarde. Estaba en el otro sillón. Y me vengo para aquí para tener un poquito más de privacidad. Y yo no le veo nada de seriedad a la vela. O ya se quitó. Ya estamos empezando a ver Baila Conmigo. Y a ver qué tal. A quién eliminan ahora. Álvaro tan enamorado que está de Rosy. Dice que posiblemente ya va a estar en peligro este domingo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué tanta llamada? Alguien le está hablando al Toli. Y al rato estoy tidini, nini, nini, nini. Mírenla. A mí me gusta estar con mi abuelita Carolina. Se fue. Bueno, voy a ponerme a editar un ratito. Es lo que tengo que hacer porque se me acumula. Y después me quedo sin nada. Pero si es esto de YouTube. Tienes que estar sacando rápido en caliente los videos. Rápido. Se graba un video y editarlo, guardarlo. Y la portada y todo. Y trabajarlo rápido. Pero bueno. Me voy a poner a editar para tener ya video. Tal vez yo tenga dos a tres videos en un solo día. La Siri hablándome. Bueno, a trabajar. Sí. Pero él es chistoso. Bien agradable. Me gusta. Me encanta él. Es muy bonita ella. Caleña, colombiana. Representando al Toli. Es guapa, divertida y alegre, ¿no? Y transmite cosas bonitas. Muy talentosa. Sí, muy talentosa. Qué bonito el traje. Me encanta Dayanara. Cómo califica, cómo habla, cómo se expresa y hace sentir bien a todos los bailarines. Muy especial esa Dayanara. Me encanta ella, la colombiana. Bien diría que la novia de Álvaro está ahorita en... Por un momento en que Rosy se perdió. Así soy. Créanme, no me escondré. Híjole. Está poniendo caliente, Ani. Arnita. Sí. Rosy se puso de carácter ahí. ¿Quién diría que a Álvaro le gustan esas mujeres de fuerza, de actitud? Se puso de caliente. No pasó nada y Rosy haciéndola de show, de emoción. Está bueno, ahorita va a bailar. A ver quién va a ser eliminada. Ya va a finalizar en una... ¿Qué? Casi en una hora. Un poquito de chocomil. Ya es noche, pero... Ay, está bien rico ese chocomil. Me encanta, me fascina. Y bueno, les iba a decir que ya estoy preparada ya para que no se ande gastando mucho en la escuela de Junior. Y se ve bastante leche, pero aquí ya ustedes saben que aquí Junior y Álvaro toman bastante leche. Y ya, solo eso compramos. Y acá pan, bego. Y todo eso. Bueno, vamos a seguir viendo el show de Rosy. Porque Rosy lo está controlando, mi amor. Ay, Toli. Ay, Toli. Toli está enojado, molesto, decepcionado. Oiganlo, yo no. Eliminaron a Rosy. Ay, Toli, lo siento. Qué sarcástica. Toli, eliminaron a la novia del Toli. Toli, lo siento, honey. Eliminaron a Rosy. Sí, quiere otra segunda oportunidad. Mírenla. Rosy, segunda oportunidad. Se elige ella misma para bailar. Vamos a ver qué tal. Toli, sigue, sigue su novia aquí, mi amor. No, no, no. No preocupes, yo.